Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el cual les voy a estar mostrando la nueva colección de la marca Chiclam que recientemente lanzaron para San Valentín. Es una colección de maquillaje muy bonita, con colores bastante intensos, sobre todo hacia los tonos rosados, muy acorde para San Valentín, pero como pueden ver por los colores que estoy llevando en mi maquillaje, todos muy parecidos, este es un maquillaje bastante monocromático, que me gustó muchísimo la verdad, pues también estuve combinando algunos colores y esto fue lo que resultó. Ahí abajo en la caja de información de este video van a poder encontrar el link directo a la página de ellos y a esta bellísima colección. Pero no puedo comenzar mis amores sin recordarles que las suscripciones a mi canal por ahora siguen siendo gratis, así que aprovechen, suscríbanse y activen la campana de las notificaciones. Ahora sí, vámonos con el video. Primero quiero mostrarles esta belleza de caja que es donde vienen los productos, que al abrirla se expande como una florecita. Miren ustedes esta flor tan hermosa que se abre y trae otra tapa aquí en la parte de abajo, que es donde ya vienen todos los productos que voy a estar usando. Bueno, no todos los voy a usar, pero bueno, sí vienen entonces aquí cuatro rubores. Creo que esto es como un polvito que sella, pero tiene un poquito de iluminación, un espejo, una crema hidratante que funciona como primer también, y algunos labiales y brillos. El espejo viene con este protector y creo que lo voy a estar utilizando en este video. Como pueden ver ya tengo maquillada la piel, pero antes la preparé, me coloqué mi crema hidratante, protector solar, y enseguida me coloqué este primer hidratante, que se siente la verdad como un gel muy ligerito, muy fresco. Tan pronto me lo puse en la cara, sí sentí como una sensación un poquito fría, y es por la consistencia que tiene este primer. Hidrata, dice que es un primer que es hidratante, y la verdad es que sí, me dejó la piel bien linda. En esta colección vienen cuatro colores de rubores, todos ellos muy pigmentados y con colores bien vibrantes. Me acabo de dar cuenta que uno de ellos, el que es como rojizo café, me llegó roto y se me acaba de salir aquí, porque tan pronto lo abrí, lo giré un poquito, y se salió absolutamente todo. Y por aquí están los otros tres colores. Les digo que son colores bien diferentes, yo creo que para mezclarlos va a estar muy bonito. Y aunque sé que estos productos son rubores, y están hechos para las mejillas sobre todo, yo los voy a estar utilizando como sombras. Me voy a hacer un maquillaje súper simple, tal vez solamente con dos colores de todos ellos, y es que quiero utilizar el que se rompió, y este coralito también como un color de transición. Voy a hacerme algo rápido, que quede totalmente mate. Y si esto funciona bien, tal vez los colores rosaditos también los pueda usar como sombras, al menos el que está muy muy rosado, vibrante, que creo que me daría un poquito de miedo utilizarlo como rubor. Este está lindo, lindo para colocarlo como color de transición. Es un color coral hermoso. Además que este color se debe ver bellísimo como rubor, para una persona que sea muy blanca. Ahí ya se puede ver de una vez que la pigmentación está wow. Ahora me voy con el café más oscuro. Wow. ¿Ven ustedes esa pigmentación? Qué lástima que esté roto, pero bueno, lo voy a arreglar sí o sí. Voy a cambiar de brocha, mis amores. Y tomé esta un poquito más suave para tener más color, para agarrar más sombras. Miren que a pesar de que ahí se ve bastante café, café rojizo como un caoba, yo aquí en mis ojos lo veo bastante coral, parecido al que acabé de colocar. Se ve levemente más oscuro, pero pensé que me iba a quedar más café, la verdad. Voy a poner otra capa a ver si se me oscurece un poco más. Quiero que abajo se vea más oscuro que arriba. Estoy volviendo a la brocha anterior, para terminar de difuminar aquí arriba. Aquí en la parte de abajo, voy a colocar el mismo color oscuro, el cafecito. Se me acaba de ocurrir, mis amores, que como este polvo está un poquito satinado, tal vez me sirva para hacer una iluminación alrededor del lagrimal, pero no lo sé. Vamos a ver si funciona o no. Pues creo que no funcionó mi idea. Mis amores, enseguida voy a terminar los ojos y les voy a mostrar este proceso en cámara rápida, pero antes quiero colocarme un poquito de rubor. Y como veo que este oscuro también está como entre los coralitos, si saben, está como cafecito, pero no tan rojizo como yo pensé. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dar unos toquecitos muy sutiles y lo voy a utilizar así, tal cual, sin mezclarlo con ningún otro color. Wow, si ustedes quieren un rubor que les dure por toda la eternidad, esta es una buena opción, porque con muy poquito ya tienen suficiente. Miren este color tan hermoso. Saben que este maquillaje va a quedar como muy monocromático, casi todos los colores en la misma gama. Hace tiempo no hacía un maquillaje así, la verdad es que me gusta. Ahora sí, mis amores, voy a pasar a terminar los ojos colocando delineador en la parte de arriba en los párpados, también delineador en mis líneas de agua superior e inferior, pestañas postizas y máscara de pestañas, y también voy a colocar el iluminador en algunas partes de mi rostro. Tengo por aquí tres labiales y tres brillos, voy a escoger uno y uno para colocármelo y voy a estar mirando cuál es el color de labial que mejor le combina a estos ojos. Este es un color hermoso, y sí, creo que sí le va a combinar bien. Creo que este está como más cafecito, este está más coral. Miren, todos en la misma gama de colores, pero con sutiles diferencias. Voy a tomar este que está como intermedio entre estos dos, el primero. Estoy viendo, mis amores, que los brillos parecen ser de estos que dan un poquito de color, Sí, exactamente. A ver si ustedes lo alcanzan a ver ahí, en la parte de abajo. Este de aquí sí se ve transparente totalmente, y este último se ve levemente rosadito, pero aquí en mi mano no se le puede apreciar el color. En el aplicador se ve rosado muy clarito. Tal vez puesto en los labios, pues sí se llegue a ver un poco más. Yo creo que voy a colocar encima el que tiene un poquito más de color rosado. Me voy a colocar primero un delineador que es un poquito café para definir bien la forma de mis labios y darle un poquito de volumen. Y después voy a colocar el labial. Y mis amores, eso ha sido todo por este video. Espero que este maquillaje les haya gustado o tal vez que les haya dado alguna idea para que ustedes puedan utilizar lo que tienen en casa y hacerse un lindo maquillaje bastante monocromático, pero muy combinable. Si les gustó esta colección o mi maquillaje o las dos cosas, por favor no se vayan a ir sin regalarme un like. Esto me ayuda muchísimo y es la forma que ustedes tienen para hacerme saber que les gusta mi contenido. Ahí abajo en los comentarios los voy a estar leyendo. Les doy corazoncito para que ustedes sepan que ya leí su comentario. Suscríbanse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Aún sigue siendo gratis, así que aprovechen. Activen la campana de las notificaciones. Y también tengo redes sociales, Facebook e Instagram. Por Instagram es por donde estoy un poquito más activa. Así que vayan, síganme. Por ahí echamos el chismecito. Les muestro cosas de mi día a día. Les mando muchos besos y abrazos. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.